hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si eres la primera vez que pasas por aquí te doy la más cordial bienvenida y si ya has pasado antes te agradezco mucho por el apoyo y el vídeo que les traigo ahora es un vídeo que hace tiempo dije que lo iba a subir en mi canal y por una u otra razón no lo hacía lo dejaba a un lado y dije no tengo que hacerlo y aquí se los traigo y es el vídeo de herba pura de ser hoff o ser joff y los perfumes que se le parecen los clones los que quieren imitarlo entonces empecemos con el vídeo la versión que yo tengo es la de ser hoff ser joff que es la botella que salió en el 2019 herba pura se lanzó en el 2013 bajo su casa hermana que es suspiro los dos son las dos casas son por el mismo dueño que es sergio momo y él toda la línea de suspiro que ya ahorita está descontinuada la rebote yo porque mucha gente dice que este perfume ha sido reformulado pero yo estaba leyendo en el website y decían de que no han sido reformulados simplemente rebotellados podría decirse re empacados y lanzados bajo la casa de ser joff entonces este perfume se lanzó en el 2019 bajo este nombre es un oriental pero es un perfume delicioso potente que es unisex yo lo hallo un poquito que se lanza más al lado femenino y este es un perfume que es frutal dulce cítrico ambarado y almizclado su spray es muy bueno como todas las fragancias de ser joff este es un perfume denso pesado y se siente se pueden oler la calidad de los ingredientes este perfume uno piensa que porque se llama herva pura da la sensación de que va a ser un perfume herbal verdoso ligero fresco pero no no es así este es un perfume potente dulce que su salida es cítrica de esas frutas cítricas dulces he visto que mucha gente dice de que su salida cítrica se convierte rápidamente en frutas dulces en mi piel la el cítrico dura mucho mucho tiempo es un perfume extremadamente agradable exquisito la verdad me encanta para mí esta es una bomba sexy gourmand porque frutas muchas muchas frutas y de ahí entra ese almizcle blanco sensual delicioso mezclado con la vainilla y el ámbar este es uno de esos perfumes que son polarizantes o lo odias o lo amas gracias a dios yo lo amo este es un perfume muy bien mezclado en como les dije en esas notas de todas esas frutas muy bien mezcladas con el ámbar con la vainilla y el almizcle es un perfume sexy seductor y elegante y ya en su secado después de que pasan varias varias horas y ya queda unas frutas cremosas almizcladas este es un perfume que tiene una duración excelente en mi piel más de 10 horas y una proyección buena una estela este es de esos perfumes que inundan un cuarto entonces ese aroma y la mayoría de los que les voy a presentar son del mismo estilo entonces este sería herva pura el original y voy a ir mostrando de los que a mí me parecen menos parecidos al bien parecido y yo les he traído cinco perfumes que se parecen a herva pura en el quinto lugar tenemos kirk o kirke de tiziana terensi este por ejemplo tiene un aire a herva pura este es un chipre frutal si no me equivoco pero yo realmente le hallo un aire en la salida por ejemplo no se parecen aquí no tiene frutas cítricas este perfume creo que tiene maracuyá mango tiene grosellas peras las frutas aquí son de otro estilo la grosella le da otro toque por ejemplo acá este esas frutas esas frutas maduras y tiene ese olor como a un champú como a una crema acondicionadora de cabello de frutas en kirk como dije su salida es de frutas maduras dulces tropicales exóticas y luego esas frutas son un poco aplacadas por el almizcle el patchouli y el sándalo entonces también tiene un toque medio floral tiene lirio de los valles que no es muy pronunciado y el heliotropo en el fondo que también le da ese olor como a como al durazno pero tiene un cambiecito una diferencia en la fragancia en el secado pero en el secado en realidad es donde más se parece a herbapura en su salida no le hallo yo que se parezca a herbapura herbapura sale diferente ese cítrico diferente pero este es un potente almizclado entonces por eso es que yo creo que la gente lo compara bastante con herbapura es similar tiene una duración y una proyección muy muy buenas pero por esa razón está en el quinto lugar y la siguiente fragancia que les quiero mostrar es esta ya yo la tengo por la mitad este perfume lo agarré hace varios años y es de la casa de la tafa se llama ana avillette 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 y quiere decir i am white o sea yo soy blanco este es un perfume este sí se parece mucho más que el kirk su salida aquí es de almizcle y el ciprol que le llaman el cyprol ese es una planta que se llama nargamota que es de la familia de los ciprés es una planta que queda un olor medio herbáceo especiado eso es lo que sale aquí no tiene sus frutas en la salida pero no sé hay una mezcla aquí que sí se parece bastante a herbapura en sus notas de corazón tiene azafrán cardamomo y vainilla y en sus notas de fondo tiene oud y madera de guayac este perfume se siente esas son las notas que dan aquí pero este perfume se siente esa salida frutal dulce mezclada con el almizcle y un toquecito de oud es una versión es una similitud a herbapura pero más fresca como digo a pesar de no llevar frutas de esa sensación de frutas avainilladas almizcladas el oud no es muy predominante aquí es un oud bastante suave simplemente yo creo que lo han puesto como para darle forma y profundidad a la fragancia para mí este se parece como un 85% a a herbapura este tiene también muy buen rendimiento en mi piel dura como unas ocho horas y una proyección de moderada a alta de la tafa ana avillet avillet avillad i am white y este es el cuarto en mi lista de parecidos con herbapura y en tercer lugar tenemos de mancera jardín exclusiva esta fragancia por sí sola a mí me encanta o sea ya que se parezca herbapura ya es diferente pero solita solita es una excelente fragancia este es un floral frutal delicioso delicioso su salida es cítrica dulce afrutada tiene ese toque atalcadito almizclada es exquisita yo desde que la compré me enamoré yo compré primero un decant y me fascinó tanto que después compré la botella esta versión esta fragancia se me hace sí más unisex y la diferencia aquí con herbapura tiene igual sus frutas sal que salen cítricas pero aquí entran las flores y las flores aunque no son muy potentes ni predominantes se sienten en mi opinión esta fragancia se parece como un 85 a un 90 por ciento a herbapura es muy parecida pero tiene otros matices que la diferencian es más fácil de usar es más versátil y yo pienso que es no es tan potente esa salida frutal 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 como herbapura como le digo como tiene otros matices entran las flores pues es un balance totalmente diferente como digo aquí por ejemplo tiene sus frutas más específicas tiene pera su salida caramelo limón naranja manzana verde grosellas en el corazón tiene las flores y ahí sale el jazmín la rosa la violeta y el ámbar gris en el fondo es almizcle blanco sándalo y vainilla entonces esta fragancia sale cítrica dulce esas frutas acarameladas jugosas deliciosas con ese toque cítrico luego ya van entrando esas flores un poco ambaradas como les dije no muy predominantes pero si se sienten en un fondo mezclado con el sándalo muy sexy muy sensual es una fragancia que tiene una duración muy buena una proyección muy buena y es como les dije desde un principio exquisita por sí sola pero se parece y tiene el aire a herva pura en un 85 y 90 por ciento entonces jardín exclusivo sería la tercera en mi conteo de parecidos y en segundo lugar tengo de la casa de alharamein amber gold edition este perfume se lanzó en el 2018 y es un oriental vainilla que rico este perfume tiene su salida de bergamota y notas verdes y en su corazón van entrando la piña el melón las notas frutales y el ámbar y en su fondo ya van las maderas el almizcle y la vainilla dice maderas pero me imagino que por su nombre de repente es madera de oud pero este perfume es un frutal dulce su salida se sienten las frutas se siente el melón la piña frutas jugosas recién cortadas frescas nada sintéticas almizcladas y ambaradas son riquísimas es un poco fresca por esa nota verde y la bergamota pero son unas frutas muy bien mezcladas con ese ámbar y la vainilla aquí no es extremadamente dulce este perfume gracias al ámbar y a ese toque maderoso que en realidad la madera se siente muy poca pero está en el fondo para dar esa profundidad yo creo que este es un oud bien suave para mí este perfume es muy 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 similar a herva pura y dura y proyecta más que herva pura si herva pura me dura una más de 10 horas este me dura más de 15 horas y se queda en la ropa día y día la he lavado y sigue ahí ese olor me he bañado y sigue el olor en mi piel la verdad que este por el precio es muy muy bueno la verdad duración proyección esa estela que va dejando cuando tú pasas es increíble esta es una fragancia que yo la he usado en verano todas estas las he usado en verano porque para mí es cuando más brilla todas esas frutas dulces mezcladas con ese almizcle blanco el almizcle en todas estas es bien pronunciado entonces le da ese toque sensual le da ese toque atalcadito y esta fragancia la verdad es que calidad precio es muy muy buena entonces en el segundo lugar tengo al haramain amber que es amber wood gold edition y en primer lugar tengo esta fragancia que se llama tropical aura y es de la casa de alexandria fragancia y éste es hecho un clon de herba pura en el website esta es la inspiración de herba pura es igual un perfume oriental y en sus notas son las mismas que herba pura este perfume se lanzó en el 2017 entonces esta es una imitación de herba pura de la casa so spiro la hermana de sergio este perfume para mí está entre el 90 y 95% parecido hasta 98 le podría dar su salida es igual son cítricos sus notas cítricas y la bergamota en el corazón van las frutas y en el fondo va el ámbar el almizcle blanco y la vainilla este es un perfume que su salida es bien parecida a la herba pura es los mismos cítricos dulces ambarados almizclados con esa vainilla es igual igual se siente aquí por ejemplo es increíble que puedan hacer un perfume tan parecido los cítricos se parece los cítricos aquí no son sintéticos son de muy buena calidad duran mucho proyecta muy bien la única diferencia que yo veo con el herba pura en realidad la calidad de la pura es innegable el herba pura en mi piel los cítricos se quedan por muchas muchas horas aquí es su salida cítrica pero de ahí va cambiando a frutas dulces en cambio en el herba pura queda cítrico mucho tiempo en mi piel igual este es un perfume muy potente que tiene una excelente duración 8-10 horas proyección muy buena hay que tener mucho cuidado en aplicarse es casi la mayoría de estas fragancias porque son bien potentes unos tres spray y estás bien para todo el día esta para mí es de todas la más parecida a herba pura en su composición en su desempeño y en la duración es un perfume muy sexy muy elegante y este si tú no quieres gastar el precio de herba pura pues este es te cuesta creo que 60 dólares si no me equivoco a las dos onzas como 60 65 dólares versus a más de 200 este perfume no entonces amigos estas han sido las opciones que yo les recomiendo si les gusta el perfume de herba pura hay unos que son muy similares otros que son casi idénticos y otros que no son tanto y con diferentes matices si no te gustan solo las frutas y te gusta un poco más que se sientan las flores jardín exclusivo es una excelente opción este perfume a mí me fascina este yo no podría decir cuál de los dos me gusta más porque me encantan y si por ejemplo te gusta un toquecito más oriental con un poquito más de oud están estos dos de aquí este es muy bueno también pero de todos este es el que rinde menos pero igual 8 horas para mí es biencísimo te dura toda una jornada de trabajo pero no es una bestia potente como son estos otros no y el kirk es el que yo lo halle un poco menos parecido a los otros porque ninguno de estos me dio la vibra de un olor a champú como fue este de acá pero también es una fragancia exquisita entonces cualquiera que elijas depende de tu de lo que quieras invertir en el perfume todos son excelentes todos son excelentes entonces amigos espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por verme no se olviden de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho activar la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un vídeo no se olviden de darle like de comentar si tienen alguno de estos o tienen algún otro perfume en su colección que se parezca a herva pura que el señor los bendiga que tengan una feliz semana los quiero mucho adiós